Bueno, lo primero que quiero comentarles pues es que Colombia es una empresa que ya llevamos siete años y en estos siete años pues hemos desarrollado muchos títulos de hecho hace siete años pues no había Apple Store, no había pues un modelo de negocio ni una mecánica de monetización digamos un poco tan elaborada como lo que hay hoy y lo primero que quiero mostrarles es un poco lo que hacíamos en ese entonces un poco el tipo de videojuegos que hacíamos en ese entonces Los videos eran supremamente limitados tratábamos de hacerlo mejor con un espacio de no más de doscientos kilobytes y pues todo era artepixel, el audio era mini digamos que pues es bastante interesante ver la evolución del mercado de dispositivos móviles pues porque tanto a nivel de modelo de negocio como a nivel de contenido pues el crecimiento es totalmente digamos que importante a la hora de tratar de hacer algo mucho más relevante ahorita es algo que se logra sin duda más fácilmente que lo que se hacía hace siete años y bueno ya un poco contarles lo que estamos haciendo de un par de años para acá digamos que duramos mucho tiempo haciendo World for Hire, Advert Games y de un tiempo para acá pues ya comenzamos a hacer nuestros propios videojuegos entre ellos pues está Antártica que es un videojuego que inicialmente fue fondeado por Nokia y Blackberry y hoy en día pues digamos que es como nuestra carta de presentación tiene más de 750 mil descargas en estas dos tiendas y próximamente pues lo vamos a lanzar en la tienda de Apple con Six Waves un poco a raíz de esto pues somos una de las pocas empresas que ha logrado superar el millón de descargas en la tienda de Nokia con algunos contenidos entre ellos también Antártica y más de un millón doscientos mil descargas en la tienda de Blackberry pues con videojuegos un poco ya más pequeños algunos que hemos hecho con Quantica como Bitstar y otros relacionados con los Juegos Olímpicos y bueno esto sí ya es lo que estamos haciendo ahorita en el proyecto David que es un poco tomar la IP que ya desarrollamos con Antártica pues Antártica es un puzzle game que tiene más de 100 niveles y digamos que siempre que lo mostrábamos pues la gente esperaba como un juego de aventura este digamos Aliens vs Dragos es ese juego de aventura que de pronto la gente estaba esperando Antártica pues digamos que ha tenido muy buena acogida pero es un juego que la gente se engancha después de un tiempo no es como un amor a primera vista como de pronto lo logran otros juegos digamos que es un poco ayuda con más contenido de acción básicamente pues son esos personajes, el esquimal, el yeti y el oso que viven pues tranquilamente allá en el polo y en algún momento pues llega una invasión extraterrestre y aparecen los dragones pues básicamente uno es como el personaje huyendo de toda esa parafernalia que está ocurriendo es un juego de un solo toque, la idea pues es que uno salte, brinque, se desplace de un lado hacia el otro y pues que no haya más control que tocar la pantalla entonces pues digamos que es una de las IPs que estamos explorando hasta ahorita pues digamos que es como un primer release es de los juegos pues que esperamos lanzar el próximo año el otro juego que estamos desarrollando ya pues Pedro habló un poco acerca de lo que está realizando a nivel del trailer básicamente pues es como un free to play es un juego tipo builder donde, bueno la historia ya la contó Pedro básicamente pues ya el in game como tal es un videojuego donde comienzan a llegar una serie de personajes tiene como esta esencia donde todos los personajes pues pueden ser diferentes y todos los mundos de todas las personas que jueguen el videojuego pues van a ser diferentes porque digamos que llegan aleatoriamente eventualmente pues queremos como que estos mismos personajes sean como un prototipo en el cual se puede generar pues casi que cualquier, como cualquier persona inicialmente pues son seres humanos, luego comienzan a llegar extraterrestres y digamos que en esa mecánica en la cual se construye edificios de vivienda, de comercio, de educación la idea pues es que se genere como esta economía virtual donde pues cada establecimiento tiene como unos ítems, tiene unos stocks está el pet shop, la librería y digamos que cada personaje tiene como un lugar de vivienda un lugar de trabajo donde pues la idea es hacer próspero el planeta y poblarlo pues de la mejor manera sin duda tiene pues un componente de monetización importante y la idea pues es aprovechar este tipo de juegos que digamos que se vuelven como infinitos las personas lo pueden jugar pues hasta llegar a construir todas las torres, de todos los pisos, de todos los personajes que sin duda pues llegar a ese punto significaría muchas horas de trabajo y bueno pues que tenemos para el próximo año que era otra parte importante de lo que queríamos comentar básicamente pues no planeamos como tan lejos a todo un año al menos el primer semestre pues la idea es lanzar el juego de Antártica que esperamos que salga en junio, digo en enero posteriormente pues lanzar el juego de Pocket Planet y el juego de Aliens vs Dragons ver como evoluciona pues el modelo de negocio pues porque sin duda es bastante cambiante y estamos pues como a la expectativa de que nuevos dispositivos van a salir que nuevas tecnologías van a estar como marcando la tendencia y bueno básicamente eso es lo que estamos haciendo